Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y poniéndolo en medio de ellos dijo, Les aseguro que si no cambian de conducta y vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es aquel que se vuelve pequeño como este niño y que recibe en mi nombre un niño como este a mí me recibe. Cuídense pues de despreciar a alguno de estos pequeños, porque les aseguro que en el reino de los ángeles está siempre en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía a una de ellas? No dejará las otras noventa y nueve en el monte e irá en búsqueda a la extraviada y si logra encontrarla les aseguro que sentirá más alegría por ella que por las noventa y nueve que se habían extraviado. De la misma manera el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy amados, el Evangelio de hoy nos invita a ser como niños, porque el niño vive en los brazos del Padre. El niño se acoge a las órdenes que le da su Padre. El niño simplemente se dedica a hacer el bien. En el alma de un niño de dos años no hay impureza, no hay un pecado mortal. A eso nos invita el Señor, a ser como niños. El niño, por ejemplo, siempre cumple lo que le dicen sus padres y nuestro Señor nos invita a que siempre cumplamos la voluntad del Padre. El niño nos enseña que cuando está llorando se consuela en el Padre. Así también nos invita al Señor a que en los problemas, las dificultades, nos consolemos en el Padre. Jesús nos invita a ser alegres. En el alma de un niño de dos años simplemente hay alegría en su corazón. Allí no hay odio. En el alma de un niño no hay tristeza. El niño es el ejemplo visible de los hijos de Dios. Debemos volver a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Debemos volver a formarnos. Debemos volver a meditar en nosotros. En cada uno de nosotros hay un niño interior. Y ese niño interior lo podemos seguir creciendo. Lo podemos ir a hacer grande en sabiduría y en amor. Pero cada uno le abre las puertas a su niño interior. Este niño interior es su corazón. Y ese niño interior siempre busca estar con Dios. Siempre busca abrazar a ese Padre que es Dios. Nuestro niño interior siempre busca al Padre Eterno. Siempre busca hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, es hora de que cada uno de nosotros vuelva a ser como niños. En el sentido de que debe volver a ser bueno. Y lo que es bueno es santo. Pidámosle al Señor que nos vuelva a ser niños. Que nuestro corazón vuelva a ser como el de un niño. Que no siente odio, miedo ni tristeza. Un corazón que siempre busca al Padre. Un corazón que siempre busque agradar a ese Padre. Un corazón que esté siempre dispuesto a seguir a su Padre. Le pedimos al Padre. Le pedimos al Señor también por los enfermos, los necesitados. Hoy nuestra iglesia recuerda a Santa Clara de Asís. Una mujer que deja todo por seguir la vida monástica. La vida al ejemplo de su amigo Francisco de Asís. Pidámosle a ella que así como defendió su fe, defendió sus virtudes, así nosotros podamos también defender nuestra fe. Padre, Padre bueno, Padre amantísimo, yo te pido por estos, tus hijos, que busquen en ti refugio. Padre, nos ponemos en tus manos, somos como niños débiles que sienten miedo. Somos muchas veces niños que nos hemos alejado de ti. Pero tú, Padre bueno, que siempre estás con nosotros, que siempre nos acompañas, que sabemos que eres verdadero Dios, Dios, nos volverás a traer a tu rebaño, a un rebaño que es un rebaño de personas con alma de niños. Señor, que nuestra alma de niño crezca cada día más en sabiduría y en amor hacia ti. Yo te pido en este momento por los enfermos de COVID-19, sánalos, purifícalos, libéralos, protégelos. Dios, te pido por estos, tus hijos. Te pido por ellos para que nunca, nunca les llegue la enfermedad, ni a ellos, ni a sus familias. Todo esto te lo pedimos por intercesión de Santa María, la Virgen María, y de todos los santos del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, y que la Virgen te acompañe por los caminos de la vida. Amén.